Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestra emisión en vivo en CCM Noticias. A partir de este momento les contaremos todos los hechos que son noticias acá en nuestra ciudad. Es un placer estar con ustedes, quédense con nosotros, acá están los titulares que desarrollaremos en la presente emisión. Culminó la 25ª versión de la clásica de ciclismo Ramón Emilio Arcila. En el certamen ciclístico más importante de la ciudad, las mujeres fueron protagonistas. Les contamos la historia de la 7 veces campeona mundial de patinaje y que hoy se dedica al ciclismo. Alexander Gil logró sostener el título de mejor marinillo en el certamen deportivo. Además, se ubicó cuarto en la general. Martín Emilio Rodríguez Cochise, la gloria del ciclismo colombiano, estuvo presente en el certamen deportivo. La clásica de ciclismo la ganó Alejandro Ramírez, quien lideró tres etapas del certamen. Este fin de semana se llevará a cabo un departamental de Karate Do. Habitantes del barrio Santa Ana evitaron que se desmontara un parque infantil de la zona. Lo que no sabían era que en este lugar se construirá una nueva sede de acción comunal. Se agita la política. Maribel Giraldo se unió a Edgar Villegas para apoyar el candidato del Centro Democrático. Red de Artistas Marinillos realizó foro con candidatos a la Alcaldía. En el espacio socializaron las problemáticas que aquejan al sector. Marinilla recibirá el Festival Antioquia Vive la Música. En nuestra sección de salud, los cálculos renales. Y entérese de las actividades artísticas y culturales en la agenda CCM Noticias. Así es, comenzamos con los deportes. Bienvenidos a la información. La vigésimo quinta versión de la clásica Ramón Emilio Arcila tuvo su actividad en la semana que termina, donde hubo participación de todos los equipos más importantes del país. La clásica inició con una etapa de 109 kilómetros partiendo del parque principal de Marinilla, recurriendo la zona de los embalses con su destino final en el municipio de San Carlos. Los más de 150 corredores tomaron menos de tres horas para llegar al sitio de meta. El ganador de la primera etapa fue Edwin Carvajal del equipo EPM. Luego llegó el lote final, entre ellos el campeón de las dos versiones anteriores, Rafael Montiel, entre otros campeones panamericanos, campeones mundiales y jóvenes glorias del deporte de las dos ruedas. La segunda etapa, conocida como la etapa reina de la clásica, con 108.9 kilómetros de San Carlos con la escalada al sector de los embalses, permitió que los pedalistas tomaran ventaja en sus respectivas categorías. En su arribo fue Alejandro Ramírez de Coldeportes Claro, quien obtuvo la camiseta de ganador de la segunda etapa. Justamente para emplear esta información de la clásica Ramón Arcila, nuestro director de noticias Daniel Villegas se encuentra con la información de los detalles más importantes sobre cada etapa. Daniel, buenas noches. Hola Andrea, muy buenas noches. Así es, continuamos con este informe especial que les llevaremos de los pormenores de lo que fue la clásica de ciclismo Ramón Emilio Arcila, que este año llegó a su versión número 25, celebrando sus bodas de plata. En la tercera etapa, se vivió desde el municipio del Peñol hasta el municipio de Marinilla, con una cronoescalada individual que realizaron los ciclistas. Allí, el EPM UNE fue el protagonista. Una etapa con muchas subidas y pasos muy técnicos afrontaron los ciclistas en la contrarreloj que se llevó a cabo entre Marinilla y el Peñol. Estiver Ortiz, del EPM UNE, fue el ciclista que logró subirse al podio al hacer su paso por la meta en 27 minutos con 41 segundos. Es una etapa bastante exigente. Las contrarreloj siempre son muy duras, y sobre todo por estos terrenos que son repechos en altura, y son muy duros los repechos, pero gracias a Dios me sentí bien y buenas sensaciones, y se me llevó a la etapa. El alto del chocho se ha convertido en el dolor de cabeza para los deportistas que participan cada año en esta clásica, pues la empinada pendiente es el mayor reto a vencer para lograr una buena posición en el certamen deportivo. El alto del chocho siempre, siempre, si uno entrene bastante, así uno suba por ahí entrenando rápido, siempre en carrera, es muy distinto, es muy duro. Aunque Ortiz ganó la tercera etapa, Alejandro Ramírez logró sostener la camiseta de líder con un tiempo de 5 horas, 31 minutos y 20 segundos. El día de hoy se corrió la última etapa de la clásica de ciclismo Ramón Emilio Arcila, de cuatro etapas que tuvo. Los marinillos pudieron disfrutar, ya que los ciclistas realizaron un circuito interno por las calles de la municipalidad. Les cuento que Rafael Montiel, quien sostuvo el título en los dos años anteriores, logró ganarse esta etapa, pero no le alcanzó para quedarse con la general. Un circuito técnico y de alta complejidad se vivió en la última etapa de la clásica, que deleitó a los habitantes de la ciudad con el espectáculo deportivo brindado por los mejores ciclistas del país. Rafael Montiel, quien ha ganado las dos últimas versiones de la clásica, intentó varias fugas en la última etapa, aunque no logró sacar una importante diferencia. Para subirse en el podio de la general, sí logró hacer el mejor tiempo de la etapa. El deportista cruzó la meta en una hora, ocho minutos y seis segundos. Alejandro Ramírez de Coldeportes fue el ciclista con el mejor tiempo en estas bodas de plata de la clásica. Logró hacer un tiempo de seis horas, cuarenta y nueve minutos y veintiséis segundos en las cuatro etapas. Un trazado bonito, exigente y un gran recorrido para preparar lo que se ve, que es Clásico Racing. Aunque fueron múltiples las dificultades en la última etapa, su equipo logró superarlas para quedarse con el mayor título del certamen deportivo más importante de la ciudad. Este certamen también premia la participación del mejor marinillo. Este año también logró sostener el título que traía desde el año pasado Alexander Hill. Este joven marinillo cada día logra posicionar más su nombre en el ciclismo nacional. En los últimos dos años ha sostenido el título de mejor marinillo en la clásica. Y sí, muy contento de los resultados. Desde la Vuelta a Colombia animos trabajando fuertemente para lo que viene, como lo es el Clásico RCN. Aquí en la de Marilla mostramos que estamos en muy buena condición. Esperamos seguir así y llegar al Clásico RCN en óptimas condiciones. Calificó esta versión del evento como uno de los más complicados, ya que fueron cuatro etapas con recorridos largos y constantes hacendos. Estábamos a 29 segundos nomás del podio y la verdad era, teníamos ganas de quedar en el, intentarlo el todo por el todo y mirar a ver si éramos capaces de quedar en el podio. La verdad no se dio las cosas, otros equipos también tenían sus intereses y al menos lo intentamos. Creo que quedamos cuarto en la general y muy buenos los resultados hasta el momento. Ahora el deportista estará en preparaciones para las diferentes competencias que se desarrollarán en el país durante el año. Bueno y en esta competencia también hubo espacio para las damas. Hay algo muy particular, los dos primeros puestos fueron ocupados por dos damas que vienen de incursionar en otros deportes. Una de ellas, siete veces campeona del mundo en el patinaje. Mónica Calderón fue la ganadora de la clásica en la categoría femenina. Con una diferencia de nueve minutos y 34 segundos, terminó la competencia sin mayores esfuerzos. Pero esta deportista apenas comienza a incursionar en el ciclismo, pues antes era competidora de triatlón. Sabía que eran terrenos de muchos kilómetros y con muchísimo ascenso, entonces no desesperarme inicialmente, ir con el grupo tranquila y cuando viera la oportunidad y me sintiera un poquito más fuerte, la idea era separarme y lograr siempre una fuga. La segunda en la general fue Carolina Upegui, quien fue siete veces campeona mundial de patinaje, pero hoy decidió cambiar su rumbo para dedicarse al deporte de las bielas. Bueno, el año pasado, cuando fue al mundial de patinaje, tomé la decisión de que quería hacer algo más, que de pronto podría ir a unos olímpicos, luchar por esto. Desde que empecé en el patinaje, tuve también gusto por el ciclismo, porque entrenaba las dos a la misma vez. Aunque las dos provienen de diferentes disciplinas, trabajan para lograr subir a lo más alto de esta carrera, en un momento donde los ciclistas colombianos son protagonistas en el exterior. Durante esta semana el deporte se tomó la ciudad de Marinilla y muchas glorias de este deporte llegaron hasta nuestra ciudad. Cochise fue uno de ellos y esto fue lo que nos contó. En el certamen se hicieron presentes grandes figuras de este deporte. Es el caso de Martín Emilio Rodríguez Cochise, quien resaltó el desarrollo de este tipo de eventos. Se están preparando estos corredores para, por ejemplo, la clásica RCN que se avecina. Entonces yo creo que es muy conveniente hacer todas estas carreras para el bogeo de los muchachos. Con nostalgia, Cochise recuerda los años que entrenó en esta zona del oriente, cuando aún muchas de sus vías no se pavimentaban. Prácticamente era en bicicleta del ciclo montañero porque teníamos que poner unos tubulares gruesísimos y entonces pinchaba uno mucho, se llevaba uno bastante, uno mismo arreglaba los tubulares y todo en ese tiempo. En su visita al oriente también se refirió al ciclismo en Colombia y el buen momento que atraviesan los deportistas locales. Muy promisorio, muy bueno, de mucho talento, de mucha gente con muchos recursos físicos y yo considero que el ciclismo en Colombia ha evolucionado bastante y afortunadamente tenemos esa ayuda, hemos tenido la ayuda del gobierno, de la Federación Colombiana, del Comité Olímpico y concretamente con el Deportes y el señor presidente que ha colaborado para patrocinar ese equipo que hay de Colombia Team y también el equipo de nosotros, por ejemplo, está patrocinado por Coldeport, que es el equipo del gobierno. Cochise será recordado por los colombianos, pues ha sido uno de los más grandes del país, con cuatro vueltas a Colombia, dos etapas del Giro de Italia, récord mundial en pista, campeón del mundo en 400 metros, entre otros innumerables triunfos que esta gloria al ciclismo le ha dado a Colombia. Bueno, y así llegamos al final de este informe especial de la clásica de ciclismo Ramón Emilio Arcila, que este año celebró sus bodas de plata. Alejandro, usted tiene más deportes en estudio. Muy buenas noches. Daniel, continuamos con más deportes y este fin de semana se realizará el departamental de Karate Do. Esté atento a la información para que usted participe. Bueno, este próximo 6 de septiembre, domingo, a partir de las 8 de la mañana en el Coliseo Municipal de Marinilla, vamos a tener el campeonato departamental Interclubes de Karate Do. Esperamos contar con una participación de 300 deportistas, donde vamos a tener aproximadamente 10 municipios, y donde vamos a contar con la participación también de los deportistas marinillos campeones suramericanos. Estamos invitando a la comunidad, la entrada es completamente gratis, no tiene ningún valor, y que todos nos acompañen este domingo a partir de las 8 de la mañana. Hola, soy Alejandro Ramírez Sánchez, campeón suramericano y centroamericano de Karate. Los invitamos este domingo 6 de septiembre al campeonato departamental Interclubes, acá en el municipio de Marinilla, para que nos acompañen. 7 y 48 de la noche, ya saben para qué apoyemos a los jóvenes deportistas. Vamos a una pausa de mensajes comerciales. Perturbar las elecciones es un delito. Nadie puede alterar su intención de voto. No venda votos ni compre. No permita que lo suplanten ni suplante a otros. Inscriba su cédula y vote en su lugar de residencia o trabajo. Vote con libertad y transparencia. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación, ministerio del interior. Servicio, integridad, perseverancia, compromiso. Estos y muchos más valores hacen que CCM Televisión se posicione día a día dentro de la comunidad marinilla. CCM Televisión, para ver lo que somos. CCM Televisión, para ver lo que somos. Mariachi Aires de México, desde el oriente y para el oriente. Con las mejores hernatas para toda ocasión. Quinces, aniversarios, odas, bienvenidas, despedidas, reconciliaciones y toda clase de eventos empresariales y privados. Recepaciones, 311-625-1325, 320-631-7807, 548-7527. Mariachi Aires de México, el mejor del oriente atioqueño. Todos los colombianos merecemos una televisión pública, abierta y gratuita. Pero pilas, porque hay gente sin escrúpulos que quiere quedarse con lo nuestro. Que quiere vulnerar nuestros derechos. Afortunadamente tenemos quien nos defienda. Conozca sus derechos. Televisión, abierta y gratuita para todos. Gracias por continuar con nosotros. Habitantes del barrio Santa Ana evitaron que desmontaran un parque infantil en la zona. Lo que ellos no sabían es que en este lugar se construiría una nueva sede de la Acción Comunal. Este es el parque infantil del barrio Santa Ana, donde una cantidad de niños aprovechan para invertir su tiempo libre. Pero este se vio amenazado en desaparecer. Que habían venido cuatro bolquetas y una máquina. Que iban a sacar tierra y la comunidad no estaba enterada de lo que iba a pasar. ¿Sí? Los habitantes del sector evitaron que se desmontara el parque y se moviera la imagen de la Virgen del Lugar, pues temían perjudicar el espacio de integración de los niños y sus familias. El miedo de la comunidad era que le fueran a quitar el parquecito a los niños. Que le quitaran el parquecito y que no lo volvieran a poner. Simplemente lo que estaba diciendo el alcalde ahora, que lo iban a retirar, pero era para nivelar el terreno. Lo que no sabían estas personas era que en el lugar la empresa privada, con el apoyo de la Administración Municipal, construirán la sede de Acción Comunal. Reemplazando la anterior que quedaba en el antiguo matadero. Nosotros visualizamos y de manera concertada con los representantes de la misma, establecimos con la Administración y el Consejo una posibilidad de conseguir unos recursos de capital privado para desarrollar ese proyecto aquí en este sitio. No sin antes advertir que el parque recreativo para niños se conserva y que gran parte de la zona verde se sigue conservando. Lo que vamos a hacer es aprovechar al máximo el espacio que permita en dos pisos, en favor de la comunidad, tener un espacio disponible para sus actividades multipropósitos, que sería de un gran beneficio por los requerimientos y la necesidad sentida. Por tal razón, representantes de la empresa privada, el alcalde y funcionarios públicos socializaron el nuevo proyecto, que tendrá una sede de dos pisos para la comunidad con una plazoleta de integración. Esta semana se dio la primera noticia política en el municipio. Se trata de la primera alianza de dos candidatos a la alcaldía. Aquí les contamos de quiénes se trata. Maribel Giraldo, quien había lanzado sus aspiraciones a la alcaldía avalada por el Partido Conservador, decidió dar un paso a un lado y unir su propuesta programática al candidato del Centro Democrático, Edgar Augusto Villegas. Específicamente, siempre lo teníamos muy claro, que ante una gama tan plural también de candidatos, siete candidatos a la alcaldía y ni una sola posibilidad de alianza, era difícil llegar. Para Edgar Villegas es de gran importancia esta nueva alianza, que busca fortalecer su candidatura. Supremamente importante esta alianza programática, bajo el entendido de que llega el Partido Conservador a fortalecer el proceso de Marililla Somos Todos. Creemos que esta es una alianza por el progreso, por el desarrollo. Creemos que esta alianza nos va a generar a nosotros un margen amplio para la victoria que queremos recibir el próximo 25 de octubre. Aunque esta es la primera alianza que se da entre dos candidatos, aseguran que en el futuro podrían llegar otros aliados importantes. En días pasados, la Red de Artistas de Marililla realizó un foro con los candidatos a la alcaldía. En el espacio se socializaron las problemáticas que aquejan al sector. Decenas de personas asistieron al foro con candidatos a la alcaldía de Marililla, donde se habló acerca de los planes de trabajo de los aspirantes en las áreas de arte y cultura, que fue convocado por la Red de Artistas de Marililla. Por parte de la Red queríamos encontrar un lugar donde todos los artistas tuvieran la posibilidad de encontrar lo que los planes de gobierno de los candidatos a la alcaldía decían acerca de arte y cultura, con el fin de promover el voto consciente, como en pro de las necesidades artísticas del municipio. En el lugar, cada candidato dio a conocer a los asistentes las propuestas y proyecciones que conciernen con el arte y la cultura, donde la Red de Artistas ya había hecho un estudio de los principales problemas que aquejaban al sector, para su posterior formulación de soluciones. Nosotros planteamos básicamente unas problemáticas, seis problemáticas en las que se incluían los espacios tan reducidos que tenemos en el municipio, digamos la participación de los artistas en las decisiones que tenían que ver con cultura en el municipio, diversas razones por las que nosotros queríamos que los candidatos nos escucharan y tuvieran ese momento en el que se enfrentaran de verdad con la realidad artística, no simplemente que propusieran así generalidades de vamos a invertir más dinero y ya, no, que hubiera como una razón específica. En la mesa, el comportamiento de los candidatos fue de respeto, donde cada cual tuvo su tiempo para establecer sus ideas. Se destaca que la Red de Artistas de Marinilla se viene consolidando cada día y genera espacio de participación e inclusión de quienes engalanan la cultura de la ciudad con sus diferentes expresiones. En otras noticias, este fin de semana Marinilla recibe el encuentro departamental del Festival Antioquia Vive la Música. El Festival Antioquia Vive la Música es realizado por la Gobernación de Antioquia, un espacio para el fortalecimiento de procesos pedagógicos y de proyección de las agrupaciones artísticas del Departamento de Antioquia en el área de la música. En esta ocasión le corresponde al municipio de Marinilla ser sede de los grupos de bandas musicales, liras y coros. El evento se realizará este 4, 5 y 6 de septiembre, con un aproximado de 25 grupos y 650 personas en los escenarios del Teatro Municipal Simona Duque y el Parque Principal. En esta ocasión vamos a tener inclusive el área metropolitana, vamos a tener el suroeste, parte de Cauca va a estar acá, y suroeste, oriente y occidente. Son los representantes de estas subregiones que estarán en el municipio, que considero yo que llama muchísimo la atención que se haga en Marinilla precisamente por el eslogan que Marinilla ha sostenido a través del tiempo y ser un municipio con alma musical. Por Marinilla se mostrará el trabajo de la banda de música, el coro infantil y juvenil y la orquesta de cuerdas de Coopimar, que esperan dejar en alto el nombre de Marinilla como anfitrión y en calidad de interpretación. Andrea, ¿tiene usted ajena para este fin de semana? Pues yo creo que voy a asistir a este espacio alejante. Bueno, pues a eso le voy a invitar a Antioquia, vive la música. Muy bien, es momento de hacer una segunda pausa comercial, pero ya regresamos con más hechos que son noticias en nuestra ciudad. En CCM Televisión ofrecemos el mejor servicio a nuestros usuarios, porque ustedes son nuestra razón de ser. CCM Televisión, para ver lo que somos. Me dejaste solito y ya murado. ¡Ay, perriondo! ¡Sole! Soy Tertulio. Y vea, me vienes con mi guachavita para acá, para Marinilla. Ay, pues madre, para el canal CCM Televisión, para ver lo que somos, con invitados de lo más especiales. Y ustedes vieran, todos los sábados a las siete de la noche y los domingos a las ocho de la noche, por el canal CCM Televisión, para pasar bueno y para chanquear con yo. ¡Ay, que me riondera! ¿Por qué crees que he vuelto a chirretear? Este 25 de octubre, para elegir los próximos alcaldes y gobernadores, el jurado de votación te entregará la tarjeta electoral, donde encontrarás las casillas con el nombre, logo y foto de los candidatos y la del voto en blanco. Marca la casilla de tu preferencia. Más información en www.registraduría.gov.co. Participar es existir. Registraduría Nacional del Estado Civil. Marca la diferencia. Vota. ¿Tienes problemas con el licor? Alcohólicos Anónimos le brinda una solución. Grupo Marinilla de Alcohólicos Anónimos. Horario de reuniones, lunes a sábado, de siete a ocho de la noche. Domingos, de dos a tres en la tarde. Estamos ubicados en el Parque Carolina, calle Peatonal, frente a la Escuela Jorge Ramón de Posada. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia. Fortalezas y esperanzas. Para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Las ciudades y los pueblos necesitan del apoyo del campo para un mejor desarrollo rural. Apoyémoslo. Día de campo, para que recuerden lo que son los campesinos. No se lo pierdan. Miércoles, cuatro y treinta. Viernes, seis y treinta. Y domingo, tres y treinta. Lola no se preocupó por llegar a su primer concierto y la banda no pudo tocar. Felipe no tuvo ganas de ir a los setenta de la abuela Inés y todos preguntaron por él. A Camila ya no le interesó ir a presentar su examen de admisión. Beto por andar en otro parche, otra vez le quedó mal a la novia. Cambio de plan. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide. Todos por un nuevo país. Gracias por continuar con nosotros. De acuerdo con los análisis realizados por el IDEAM, el fenómeno del niño pasó de estar de un estado débil a moderado. Por eso en las regiones del Caribe y el Atlántico podrían haber déficit de lluvia entre el 40 y el 60%. La ESPA surte de agua al municipio de Dos Fuentes Hídricas, quebrada La Barbacoas y La Bolsa. En estas zonas, las pocas lluvias pueden generar la disminución en el caudal de las quebradas. Esta situación obliga a los campesinos a tomar el agua de estas fuentes con bombas, dejando a la empresa en los límites de la capacidad del caudal concedido por la autoridad ambiental, especialmente en la Fuente de las Barbacoas. La ESPA, con el fin de mitigar los impactos del fenómeno del niño, ha implementado diferentes actividades capacitando a los hogares del municipio con un grupo de personas en el uso eficiente y racional del agua. Además, se activa el plan de contingencia, que incluye mantenimientos preventivos y correctivos a los diferentes sistemas de bombeo, de manera que nos permita alternar de forma inmediata las dos fuentes, dando tiempo de recuperación a las fuentes. También ejerciendo estricta vigilancia en el control de calidad y el uso adecuado del agua en los hogares y empresas. Uno de los males que aquejan a los marinillos son los cálculos renales. Conozca cómo cuidarse y prevenirlos acá en nuestra sección de salud. Los cálculos renales son comunes. Algunos tipos son hereditarios y a menudo ocurren en bebés prematuros. Para hablar del cálculo renales hay que hablar primero de las funciones que tiene el riñón. El riñón se encarga de filtrar la orina, entonces desde ahí va a haber una falla. En los cálculos renales va a haber un acúmulo de excrementos o sustancias que el riñón elimina, va a haber una acumulación, estos van a crecer y luego se van a agrupar. Hacen un grupo y ese grupo se llama cálculos renales. Para formarse estos cálculos existen factores de riesgo, como ser hombre entre 40 y 50 años, que ingieren poca cantidad de agua al día, alto consumo de sal y carencia de actividad física. Puede afectar a cualquier persona en sus diferentes edades. Es una sintomatología como tal, básicamente es un dolor de espalda, un dolor intenso, súbito, que no mejora con alguna posición. Incluso describen que ese dolor de los cálculos renales es incluso similar o mayor a los dolores del parto de la mujer o a las contracciones uterinas como tal. Estos dolores pueden aparecer con náuseas, con vómitos o algunas veces asociados y en ocasiones con fiebre. En ocasiones algunas personas con cálculos renales lo expulsan por la orina. Si esto se presenta, se debe consultar al médico para tener acompañamiento en el tratamiento. Para darle el diagnóstico de esta enfermedad se requiere de un manejo clínico. En ocasiones nos apoyamos como el laboratorio con el parcial de orina y viendo los cristales como tal de orina. A veces los pacientes refieren que ya sienten como una gravillita, como una piedrilla cuando están en la micción y ayudas como la ecografía o ayudas más avanzadas. El tratamiento se da por expulsión mediante la orina o destrucción del cálculo por radiofrecuencias, entre otros. Para evitar sufrir de cálculos renales, se recomienda beber mínimo dos litros de agua al día, el consumo de frutas, ingerir responsablemente cerveza y ejercitarse. Aproveche los espacios que le ofrece la ciudad este fin de semana. Aquí está nuestra Agenda CCM. Sábado 5 de septiembre Lanzamiento del trabajo discográfico El Callejón de las Puertas Rojas de la banda Paso Canela a las 8 de la noche en la Corporación Acordes Valor de la boleta 10.000 Condividi 20.000 Sábado 5 y domingo 6 de septiembre Taller de iniciación al teatro de 6 a 9 de la noche en el Teatro Girante Festivas departamental Antioquia Vive la Música con bandas de música, coros y cuerdas en el Teatro Simona Duque y el Parque Principal Martes 8 de septiembre Foro candidatos en línea con los aspirantes a la Alcaldía de Marinilla Transmisiones directo por CCM Televisión desde las 9 de la mañana Así llegamos al final de nuestra emisión El próximo viernes a las 7 y 30 de la noche tenemos otra cita para contarle los hechos que son noticia Recuerde que usted puede ver nuestra repetición mañana sábado o el domingo a la 1 de la tarde Somos CCM Televisión Para ver lo que son Que tengan una excelente semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!